¡BLANCO Y NEGRO! ¡BLANCO Y NEGRO! Que yo sin tu amor me parezco a un puerto desierto ¡BLANCO Y NEGRO! Y hagamos de cuenta que el mundo se acaba mañana ¡BLANCO Y NEGRO! Me gusta el amor a tu modo, te quiero morir Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás Atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás Atrévete y pruébame ¡BLANCO Y NEGRO! ¡BLANCO Y NEGRO! Mi sangre es un río de fuego que lleva tu nombre ¡BLANCO Y NEGRO! Podrían tu cuerpo y el mío encontrarse esta noche ¡BLANCO Y NEGRO! Me gusta el amor sin barreras, te quiero morir Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás Atrévete y pruébame Atrévete y pruébame ¡BLANCO Y NEGRO! Me desafío a que me quieras Y te aseguro que jamás me olvidarás Atrévete y pruébame Atrévete y pruébame Atrévete y pruébame